En las investigaciones preliminares es un asunto entre huachicoleros. Aquí están involucrados dos presuntos líderes que perdieron la vida el día de ayer. La instrucción del gobernador del estado es que sigamos trabajando coordinadamente con la Policía Federal, con el Ejército. En estos momentos hemos incrementado el número de patrullajes en la zona, sobre todo en Palmar de Bravo, en Quecholac, en Tecamachalco, uno de los presuntos delincuentes abatidos el día de ayer, es originario de Tecamachalco, ahí es su zona de influencia. Entonces estamos ahí trabajando con grupos de inteligencia, estamos trabajando el Ejército, nosotros, nosotros, entonces para mantener la tranquilidad. Ahora bien, este pleito entre huachicoleros, se están investigando cuál fue la causa, si era un cobro, un tema de deudas, o un reacomodo dentro de los diferentes grupos. ¿Se confirma que murió? Son relacionados. Así es. ¿Se confirma la muerte del Kino? Del Kino sí, y se está todavía corroborando del otro presunto delincuente que murió en la clínica Lomas 5 de Madrid. Ángulo 7, periodismo para construir en común.